Hola, buen día, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Joel y sean bienvenidos al primer video de la clava de la pantalla de realidad. Para comenzar a grabar un video de Rob de Great GFC. Este video se va a hacer una prueba para que ustedes se agreden la animación y ver que también es difícil aparecer con esto en mi vida. Este video espero que no se suba o si tiene estas opciones noven o algún testigo. Gracias por ver el video.